Vámonos, libertad de la masa, sobre, unidad fortaleza Yekos Clan infectando el área cabrones Protege la cocina, esta vecina, una respuesta artística Ya sabes quienes somos, no hace falta escritar Cune 03, está listo para hablar, pues soy uno de los miembros de este equipo Te recomiendo que no jodas a estos tipos, pueda necesitar que te encumen el oxígeno Hablador Llegos que hace pez, aquí estamos en el ritmo, esto es como el colicio romano Solo los más fuertes sobreviven hermano, y aquí vamos, críticas esquivando Nadar contra corrientes, nuestra parte de vida, expertos nadadores en corrientes agresivas Aguas infestadas, vidas venenosas, hace falta más que eso, para poder detenernos Cinco los cabrones, mismas ambiciones, desarrollar el rap en nuestra sede Que no se convida en la posada, I-E-K-O-S-K-L-A-N, que el vivir suene Que se ve en tu área, sin que te permanece, y se mantiene I-E, con paciencia, I-E, en resistencia I-E, con potencia, I-E, en evidencia I-E, con paciencia, I-E, en resistencia I-E, con potencia, I-E, en evidencia Así es, desde la ciudad de la eterna primavera, otra vez el viejo clan Dando más de que hablar y como siempre, rodando por el mundo Sobre un eje inteligente, con palabras fuertes e imponentes Pues ya algunos saben, que llegamos firmes y con mucha fuerza Mejorando el sonido y también las letras Han quedado hueca las personas que intentaron detenernos Sin embargo abundan más, si agradecen que aquí estemos Extremos, sin frenos, seguiremos batallando Marcando el compás, sobre un vinilo, una lata y un vas Un más, más de yetos clan Tú puedes esperar, estamos todos juntos pa' luchar Y para defender Nuestros ideales no se vayan a perder Y ahora viene el factus a tu oído Con la mirada enfrente, de nuevo regresamos Micrófonos tomamos, tornaves nos conectamos Levantamos estandarte y con orgullo presentamos La calidad se ve Marcando vuelve en escenario El quieto con esencia, fortaleza, imponencia No descuela con defensa De la eterna primavera Adelante y con retoble, seguimos en persistencia Con nuestras maneras, paz para el planeta Proclamando nuestro lema, seguiremos en pelea Explotando las ideas, seguiremos en la duela Mi tierra zapatiza, en batalla, dando vuelta Mi clan aquí no para, pues allí está la vuestra Escúchense en el barrio, intensidad a diario El equipo en las calles, natural, escenario La unión hace la fuerza, en el mundo entero Libertad primero y olvidarse del dinero La música es el punto de encuentro de las conciencias Por eso el objetivo, no soy por competencia Tengo con CP la evidencia Lo escuchas Tengo con CP la evidencia Paciencia El ego se derrota con no solo Actitud humilde Aquí y en cualquier lado, en donde vayan La censura no nos calla Infinita mi meta Merecen la banqueta Fabricando las rimas para dar la vuelta por todo el planeta Sin que haya limitantes Porque nada es fácil Somos militantes Y estamos conscientes de que el camino es difícil Escucha Barrio represento Sigue en la lucha Voz del movimiento Sigue en la lucha Son cuatro elementos Sigue en la lucha Este es el momento Sigue en la lucha Depiende de tus ideas Aunque la presión sea mucha Escucha Venosa 3-3 en los platos La línea es fina ¡Un aplauso por favor! Ah, sí Y C Eh Con paciencia Y En resistencia Y Eh Con potencia Y Eh En evidencia Y Eh Con paciencia Y, ey, en resistencia Y, ey, con potencia Y, ey, en evidencia